había había una vez verdad una una pareja de muditos la muchacha muda y el muchacho mudo se enamoraron y decidieron casarse pues al paso del tiempo pues hicieron preparativos y ya para casarse por la iglesia y van a la iglesia a casarse y el padre celebrando la misa pues baja con ellos y ya ya le dice el padre cómo te llamas le dice a la mujer verdad cómo te llamas no entiendo dijo el padre no te entiendo y viene ella no hallaba qué hacer cómo explicar el padre y corre ya miró un florero y que las flores del arreglo y agarró una rosa así le digo una flor y miró un tinajo ya y tiró la flor a la tina le dijo la tiro para allá y le dijo el padre o le dijo el padre te llamas flor en tina florentina nada ok dijo padre pues florentina y ya voltea a ver al muchacho le dice y tú cómo te llamas no te entiendo dijo el padre y empiezan el muchacho no lleva a que agarrar y corrón de miro que trataba las candelas prendidas allá y corriendo una caja de cerillos agarró un cerillo rápido así lo prendió y se alumbró la cola y le dijo el padre o le dijo el padre te llamas luciano le dices el muñeco a clarísimo ah o ah ah No hay algo en todo lo que tengo a tu lado